Música Que alegría saludarlos, encontrarnos con ustedes Pueden estrechar la mano, denle la cara La verdad estoy muy contento, le embarca a uno el sentimiento Encontrar personas tan lindas, tan bellas como ustedes Estas canas que tienen, lo que tenemos, no fueron gratis Y ese es el respeto y el afecto que hoy sentimos por ustedes Este tipo de gobierno y queremos hacer las cosas bien Para la vida de ustedes, para poderles apoyar, llevar en alto la vida de ustedes Por eso hoy es un día de juegos tradicionales Disfrutemos este día, compartamos con amor Dejemos de lado las rencillas, las diferencias, eso no tiene sentido Aprendamos a perdonar, yo sé que ustedes tienen un corazón grande Es importante aprender a perdonar, saber perdonar, dar el perdón El perdón no es un beneficio, es un regalo que Dios nos da Cuando perdonamos nos quitamos las cargas de encima Hoy solo venimos a expresarle un gracias total a ustedes Por todo el aporte que han hecho al municipio Cualquier cosa que podamos hacer, es lo mínimo que podamos hacer con ustedes A veces nos quejamos mucho y estamos acostumbrados a eso No, debemos que dar gracias por todas las denuncias Es claro que tenemos dificultades Esa es la naturaleza de la vida Debe haber dificultades y otra dificultad se superará Y se olvidará la dificultad pasada y tendremos otra por delante Pero hay que afrontarlas con la mejor actitud y tomadas de la mano de Dios ¡Gracias!